Lo que, bueno, las medidas que se van a tomar tienen que ver con que no suceda como en el Ruta 22, que es el contagio comunitario, entonces, ni otra vez más. Van a haber algunas restricciones en eso a esta ciudad, que es efectivamente sobre la Ruta 22, todo lo que tiene que ver con lo que viene de Neuquén, Centenario, Cinello, o sea, por lo que es microregión, está denominada como casos activos dentro de lo que es zona con fuerza, ¿no? Tenemos que restringirnos al máximo en salir, esencialmente hacer trabajos o actividades que requieran una pronta solución, sino que va con nuestra casa, como lo hicimos en aquel momento, la primera etapa que fue el de aislamiento. Si bien ahora no estamos en un periodo de aislamiento, pero si esto no se controla o no se lleva a cabo por parte de todos los hijos con responsabilidad, no queda otra que la semana que viene volver a la fase con cierta flexibilización de responsabilidad social, comunitaria y empresarial, en todo sentido, estamos tomando algunas medidas, con cierta flexibilidad, pero a la vez con cierta responsabilidad que tenemos que tener todos los ciudadanos. Bueno, aquí empieza, aquel vecino que vaya a Neuquén Capital, primero se le va a tomar toda la serie de datos y después cuando regrese necesariamente va a tener que estar en cuarentena como que en los 14 días en forma obligatoria porque hoy el virus está entrando de Neuquén Capital. Entonces, una de las medidas más extremas va a estar sobre esa barrera y obviamente sobre la de Añelo, para aquellos pícaros que siempre nos daban la vuelta por el otro lado, hacerlo con extrema prudencia. Por otro lado, para las empresas que circunen las habitaciones correspondientes con 48 votas de anticipación, aquellos que vienen a realizar trabajo en forma foránea. A través de la página oficial del municipio, cualquier organismo público o privado puede ingresar. Ahora, después, Mario, a través de mi caminete de privado, van a ser circulares para esta página oficial y los despedimientos que tienen que tener para poder conseguir el permiso de habilitación e ingreso a la ciudad.